Viajamos ahora a la localidad de Cañada de Gómez, en lo que fue la continuidad de esta fecha 8. Ahí lo tenemos en pantalla el partido, en este caso entre América y Campaña, que se jugó anoche. Anoche en la cancha del Apache, ahí vemos el momento del sorteo, y fue victoria de América. En este caso, gran victoria de América como local sobre Campaña para sumar de a 3, en este caso, y bajar a Campaña, que venía siendo el líder de esta zona. Bueno, para este partido, América con camiseta titular, lo mismo para el rojo de Cárcarañá. Y ya nos metemos a repasar, en este caso, lo que fue este encuentro, cómo ganó América. En este caso, como local, en su cacha y con su gente. Bueno, ahí repasábamos algunas aproximaciones que tuvimos, que nos dejaron en este caso, el partido. Y ahora nos vamos al segundo tiempo. 0 a 0 por el momento. América y Campaña, partido que se jugó anoche, en lo que fue la continuidad de esta fecha 8, de esta clausura de la liga cañadense de fútbol. Seguimos con el compacto, acá, esta aproximación para Campaña, con este remate que se iba desviado. Esta para América, con ese tiro que se iba por un costado. Esta cerquita para Campaña, con ese disparo de media distancia. Otro, otra aproximación más. Este lateral largo para Campaña. Ahí vemos la tapada del arquero salvando, en este caso, a América y ahogándole el grito de gol al rojo. Seguimos y acá llegaba el primero. Golazo de Ríos para América. Golazo de América. Como le entró esa pelota y definió para poner el 1 a 0 del Apache. Y acá llegaba el empate de campaña. Federico Príncipe, de cabeza, ponía el 1 a 1 de campaña. Y acá vemos esta aproximación. Ahí vemos el centro y el gol de Ríos. Terminaba adentro al fondo del arco de campaña. Ahí vemos la definición y el gol de Ríos. Doblete para él y el pitazo final del árbitro del partido.